El tema del documento, ustedes saben que hemos resuelto un tema que verdaderamente era un vía cruz y para los argentinos que era la imposibilidad de sacar un documento en forma práctica, sencilla y rápida. Iniciamos un proceso de transformación, lo hicimos desde el Estado, con recursos humanos del Estado y demostrado que el Estado era absolutamente muy competente, tal vez más competente que el sector privado y hay un costo mucho más económico, diríamos, para que tengamos idea. El contrato sin el Ministerio del Interior era por 1.260 millones de dólares. Nosotros hicimos lo mismo, con mayor capitalidad, con el 1,5% de ese valor, con 18.600.000 dólares. Hay 32 millones de argentinos que han hecho un nuevo documento nacional de identidad. Entonces nos parece oportuno ahora que a partir del día de hoy, hasta el 31 de diciembre del año 2014, quienes hoy tienen el documento nacional verde o la libreta de enrolamiento, la libreta cívica, cambian el documento por el documento tarjeta. Está claro, son aproximadamente unos 12 millones de argentinos a los que le falta renovar el documento. Esto nos permite tener una base de datos mucho más segura, más eficiente, que por otra parte tiene múltiples usos. ¿El que tiene el DNI azul lo tiene que seguir manteniendo? No, el que tiene el DNI azul tiene el DNI nuevo, porque en realidad fue entregado en aquel momento la libreta con la tarjeta. Ese no tiene que cambiar el documento. Y vuelvo a repetir, los que tienen que cambiar el documento desde acá hasta, tienen más de un año, hasta el 31 de diciembre del 2014, son los que tienen libreta de enrolamiento, libreta cívica y el documento verde. Después de esa fecha, ningún otro va a ser válido. Los viejos, ninguno para ningún tipo de trámite. Ninguno va a ser válido para ningún tipo de trámite. Es necesario, como en cualquier país moderno del mundo, tener un único documento que nos identifique. Ninguno va a ser válido para ningún tipo de trámite.